Esa guitarra José Jacobo Yo mejor me voy con Cristo, con Cristo se va mi vida Yo mejor me voy con Cristo, con Cristo se va mi vida Amigo mío quisiera, amigo mío quisiera Que nuestra amistad perdure, por mucho tiempo y que dure Hasta el día que Dios lo quiera Que sea humilde y sincera, por el Señor bendecida Para que cuando me pida, oh yo le pido un favor No tengamos el temor, de ayudarnos enseguida Quiero que nuestra amistad, cada día aumente más Que el valor y la amistad, brillen con mucha bondad Donde siempre la verdad, no digamos que nos hiera Porque una amistad sincera, ya muy poco encontrarán Y como dice el refrán, un amigo no es cualquiera Esa guitarra muchachos Yo mejor me voy con Cristo, con Cristo Yo mejor me voy con Cristo, con Cristo se va mi vida Amigo mío quisiera, que nuestra amistad se hoy mismo No deje que el egoísmo con su traición no la hiera Es porque aunque usted no quiera, si una fuerza negativa Puede buscar enseguida, con el odio y la maldad Destruir nuestra amistad, que es lo más bello en la vida Destruir nuestra amistad, que es lo más bello en la vida Nuestra amistad debe ser, como una planta al sembrarla Los dos debemos cuidarla, para su fruto tener Debe de permanecer, activada diariamente Como una virtud latente, que todo se necesita Con un corazón que habita en dos cuerpos diferentes Arriba muchachos Debe de permanecer, que es lo más bello en la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video